En este ejemplo vamos a hacer un análisis previo porque a esta altura debiéramos estar bastante prácticos para ver qué es lo que va a pasar con el ejercicio yo voy a escribir el sistema de ecuaciones acá que corresponde a la matriz ampliada de esto y esto da lo mismo para los tres a ver, si mi vector de incógnita fuese x1, x2, x3 y x4 multiplico fila por columna y tengo x1 más 2x2 menos x3 más 2x4 igual a cero lo voy a hacer con el homogéneo pues 0x1 más 1x2 más 0x3 más 3x4 igual a cero miren, acá queda bien clarito que tengo cuatro incógnitas cuando yo triangule, cuando yo analice la cantidad de filas linealmente independientes en la matriz ampliada a lo sumo como mucho van a ser tres, nunca van a ser cuatro o sea que sí o sí el rango de la matriz y el de la ampliada, porque justo en este caso es homogéneo el rango va a ser, en caso de ser compatible bueno, este es compatible siempre y allá me lo está diciendo todo va a ser a lo sumo tres y tengo cuatro incógnitas quiere decir que sí o sí me tiene que dar un sistema indeterminado en el caso del homogéneo sabemos que es compatible porque todos los homogéneos son compatibles así que será un sistema compatible indeterminado va a tener infinitas soluciones además de la trivial cuando yo use este, esta matriz de términos independientes podría ser compatible o no pero si es compatible, va a ser compatible indeterminado porque sale de la aplicación del teorema de Roger Frobenius no hay forma de que la matriz, que el rango de la matriz sea igual al número de incógnitas si tengo solamente tres filas bueno, una aclaración más yo ahora lo voy a triangular como si nunca hubiera visto nada de estas cosas pero si ustedes lo miran, esto está está prácticamente triangulado van a ver cuando arme la matriz yo lo voy a hacer al mismo tiempo para este, este y este vector de términos o esos vectores de términos independientes voy a poner 1, 2, menos 1, 2 0, 1, 0, 3 0, 2, 3, 1 y después 0, 0, 0 este 1, 0, 0 y 0, 1, 0 ahí así resuelvo los tres al mismo tiempo en forma simultánea ¿por qué dije yo que esto ya está triangulado? porque tengo una fila que no me preocupa la primera la dejo intacta pero la segunda fila tiene dos ceros este y este y la tercera tiene un solo cero que en definitiva es lo que yo busco alguien me podría decir bueno, pero yo busco que esté escalonada que el cero esté acá no es obligatorio eso yo de acá mismo podría empezar a plantear las soluciones no lo voy a hacer yo la voy a triangular como hicimos hasta ahora ¿si? la voy a escalonar pero se podría hacer desde acá si se animan si lo miran con un poco de cuidado van a ver que es la misma situación ¿qué voy a hacer yo? esto ya está en cero así que tengo que anular este a la fila 3 le resto la fila 2 multiplicada por 2 2 por 1 es 2 2 menos 2 es 0 bueno 1, 2, menos 1, 2, 0, 1, 0 0, 1, 0, 3, 0, 0, 1 esto menos el doble de esto es 0 esto menos el doble de esto es 0 esto menos el doble de esto es 3 y 1 menos el doble de 3 es menos 5 0, 0 esto menos el doble de esto es menos 2 listo ahí ya lo tengo escalonado ¿ven? esta fila tiene dos ceros ¿cómo tenía esta? o sea, podría haber trabajado con esto se lo dejo a ustedes para que lo hagan y las soluciones tienen que ser equivalentes aunque las expresiones de las soluciones no sean las mismas tienen que ser equivalentes bueno voy a reconstruir mi sistema de ecuaciones a partir de acá lo voy a hacer para el homogéneo primero lo voy a hacer con esto esto es x1, x2, x3 3, x3, menos 5, x4 es igual a 0 y voy a despejar x3 en función de x4 yo siempre despejo en función del último para hacerlo de una manera regular, sistemática pero podría ser que despeje en función de x3 y voy a sacar otro conjunto de soluciones pero que tiene que ser congruente con este a ver, congruente quiere decir equivalente despejo x3 x3 es igual a 5 x4 dividido 3 vengo acá 1 x2 más 0 x3 más 3 x4 igual a 0 me queda que x2 es igual a menos 3 x4 ¿si? y ahora me falta la primera ecuación x1 más 2 x2 menos x3 más 2 x4 igual a 0 estoy reconstruyendo a partir de ahí si despejo x1 me queda x3 positivo menos 2 x2 menos 2 x4 o sea x3 es sustituyo por esto 5 tercios de x4 x2 es esto menos 2 por menos 3 x4 menos 2 x4 me queda 5 tercios de x4 acá son 6 menos 2 son menos 4 x4 12 menos 7 tercios de x4 eso es x1 quiere decir que una solución sería para el homogéneo o las infinitas soluciones saldrían a partir de esto de que x1 4 es igual a x1 7 tercios por x4 menos 7 tercios por x4 x2 menos 3 x4 x3 5 tercios de x4 y x4 es x4 si alguien despeja en función de x2 o de x3 le tiene que quedar ahora un vector paralelo al que yo voy a poner yo saco x4 factor común y me queda menos 7 tercios menos 7 tercios menos 3 5 tercios y 1 esta es la solución general de este sistema y hay infinitas soluciones ¿si? bueno si si ustedes si ustedes obtienen por ejemplo menos 7 menos 9 5 y 3 es un vector paralelo a este y es válido también prueben de hacerlo voy a dejar eso ahí y voy a plantear ahora esta parte ¿si? con este vector de términos independientes voy a reconstruir las ecuaciones menos 1 x1 más 2 x2 menos x3 más 2 x4 es igual a 1 1 x2 más 3 x4 igual a 0 3 x3 menos 5 x4 es igual a 0 ese es mi sistema para este ¿ven? me quedo aquí x3 es igual a 5 tercios de x4 lo mismo que me quedo allá x2 es igual a menos 3 x4 me va a cambiar el x1 va a ser esto mismo pero con un 1 sumando o sea que me va a quedar que x1 es igual a 1 cuando yo despeje x1 ¿se bien? o me tomé algo ¿por qué menos? acá no es menos ¿eh? no es menos x1 me confundí perdón x1 es 1 más esto todo esto menos 2 x2 más x3 menos 2 x4 o sea que x1 vamos a hacerlo acá es 1 menos 7 tercios de x4 nuevamente como este es un sistema compatible indeterminado eso lo define esto esto no afecta en nada fíjense para este caso que esto sea 0 no me no me agrega nada a los rangos de las matrices el rango de A es 3 y el rango de A ampliada es 3 sea el sistema homogéneo o un sistema no homogéneo bueno la solución es x1 x2 x3 x4 igual a 1 menos 7 tercios de x4 menos 3 x4 5 tercios de x4 y x4 igual a 1 0 0 0 separé los términos independientes acá es 0 0 y 0 más x4 por menos 7 tercios menos 3 5 tercios igual es una solución particular de aquel sistema más una constante por la solución del homogéneo esto insisto que esto puede cambiar yo acá incluso podría tener otra solución del particular cualquier otra solución de ese sistema a ver ya que estoy quiero una más ahora necesito una solución más bueno voy a ponerle x4 el valor 3 eso me va a dar una solución particular de este miren yo voy a decir x1 x2 x3 x4 a este x4 lo estoy tomando como un parámetro digo vamos a suponer que vale 3 me queda 3 por 7 tercios me queda menos 7 menos 7 más 1 menos 6 después 3 por menos 3 menos 9 más 0 menos 9 3 por 3 3 con 3 perdón se me va se me simplifica me queda 5 5 y más 0 me quedo 5 3 por 1 3 más 0 3 más esta es una solución del sistema original con 1 0 0 si lo reemplazan acá les va a dar menos 6 menos 18 es epa epa 3, 5 tiene que ser solución de este algo falló porque la primera ecuación no me da a ver esto está bien déjenme revisar 5 tercios de x4 esto está mal acá acá hay un signo mal perdón pero acá me equivoqué en algo 2 por 3 6 positivo menos 2 esto es más 4 3 por 4 12 más 5 son 17 positivo quiere decir que acá es 17 17 quiere decir que acá tengo más 17 tercios hay un error les pido disculpas pero a veces se escapa la tortuga 17 entonces me quedaría acá 3 por esto me queda 17 más 1 18 a ver 18 menos 2 más 2 por menos 9 es 18 menos 18 0 menos 5 más 2 por 3 que es más 6 me da menos 5 más 6 1 este x2 vale menos 9 menos 9 más 3 por 3 o sea menos 9 más 9 es 0 está bien 3 por 5 15 menos 5 por 3 que es 15 0 esta es una solución particular lo que puedo agregar tranquilamente es esto le voy a cambiar le voy a poner acá es lo mismo 17 tercios menos 3 5 tercios ahí está bueno esa sería la solución general para este y para este otro también es compatible así que la solución va a ser muy muy parecida se las voy a dejar a ustedes para que la hagan y verifiquen es siguiendo haciendo exactamente lo mismo a mí me quedó que x1 x2 x3 y x4 es menos 8 tercios pues x2 1 1 menos 2 tercios y 0 más k por la misma solución del homogéneo esta sería la solución para estos términos independientes 2 2 2 3 2 1 2 2 4 5 1 2 3 5 6 Gracias.